¡Suscríbete al canal! Hay que llegar al corazón de mamá en menos de 16 minutos, hay que ir folladísimos, y eso no es lo peor de todo, sino que todos los enemigos están afectados por Excited, creo que es. Van muy acelerados y disparan muy rápido, ¿vale? Es horrible. Vale, Tech X, vale, maravilloso. He reiniciado este capítulo 10 veces ya, por lo menos, intentando buscar un buen comienzo como este, así que, por favor, no me decepciones, juego. Vale, me acabo de decepcionar con ese cofre de mierda. Eh, ya sabéis que a mí los timers me ponen una ansiedad en el cuerpo que no puedo soportar, ¿vale? Ace of heart, die of hand, vale. Los timers me ponen una ansiedad, pero desorbitada, ¿eh? Os lo garantizo. Vale, muy bien. Ya imagínate ahora hacerlo con el timer hacia abajo. Bueno, ¿qué pasa si no cumples el desafío en el tiempo estipulado? No pasa nada, no pierdes. Simplemente cada 10 segundos empezarás a recibir daño constante, ¿vale? Madre mía, bueno, cuántas rocas marcadas. Si voy casi full HP ya. ¿Veis qué rápido todo? ¡Quita coño! ¡Uf, Mr. Dolly! ¿Tres corazones rojos? ¿De verdad? ¿Mr. Dolly? ¿Tres rojos? Va, Curse of the Maze. No, Envai no. Bueno. Bueno, es que puedo spamear esto ya, casi. No muy grande, pero... Nos vendría bien ahora daño, ¿vale? Modificador de daño, un Magic Moorun, un Cricket Head. Esa hueá estaría muy bien. Diempres. Vale, voy a darme el virus. Primera jeringuilla. Un poquito de suerte, yo que sé, conseguirlas todas. No, voy a guardarme la bomba por si me sale alguna otra roca marcada. ¿Qué digo? Lo difícil no es llegar al corazón de mamá a tiempo. Lo difícil es sobrevivir a los enemigos. Atacan muy deprisa. Y se mueven muy deprisa. Y... joder. Todo muy deprisa. Pero bueno, yo creo que Tech X igual nos carrilea, ¿eh? Nope. La Razzle Blade, que es el objeto inicial de EV. No lo quiero. Vale, llevamos dos pisos ya, ¿no? A ver, a que Tech X nos carrilea. ¡Coño! ¡Uhú! Los timers me ponen de mal humor. Os lo garantizo. Tecnología, ¿ahora mis lágrimas? No, 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 no. Ni de coña, voy a arriesgar mi build. Holy Light siempre lo voy a llevar. Aunque no sé cómo funciona con Tech X. No sé siquiera si funcione. Creo que, creo que al no ser proyectiles no sale, ¿no? Holy Light. No tengo ni idea, la verdad. Parece que no. Parece que no funciona, ¿eh? Lo cual es una pena, la verdad. Vale, está aquí, perfecto. Buena elección. Me pincho ahí de gratis, ¿sabes? Vale, modificadores de daño. Todos los que pueda, para que Tech X reviente. Con esos de blind, me da igual. Creo que Tech X haga el máximo daño posible. Joder, macho, qué mala suerte. Bueno, qué mala suerte no. Es que esquivar no veas, ¿sabes? XC. No conocía este desafío. Creo que ni siquiera lo había hecho en mi cuenta principal. Esta mañana dije, a ver, ¿qué hacemos? Venga, un desafío. Dije, ay, Speed, es cortito. Hasta el corazón de mamá. Cortito. Llevo toda la puta mañana reseteando este desafío. Os lo garantizo, ¿eh? Toda la mañana reseteando este desafío. ¿Una ansiedad? El puto timer es en rojo. Me está volviendo loco, ¿eh? Verlo me estresa. Boom friend. Vale, las llaves me las tengo que llevar todas. Esto es Fluid Cave 2, ¿no? Sí, vale. Of, odio a este tío. Vale. Corazón de... Corazón sagrado, qué rico. Old Bandage, otra vida más. Por favor, dame lo que debes darme. Dámelo. Perfecto. Te lo has marcado, crack. Qué estrés, tío. Supongo que X se ve afectado por lo poscual, ¿verdad? Sí, se ha afectado. Perfecto. Si lo lanzo pequeño, va creciendo. No voy a hacer desafíos. Tenemos 10 minutos para terminar. Vale, The Sand me lo va a llevar perfectamente. Y lo voy a guardar para uno de los últimos pisos. Para poder ver el mapa entero. Momento, hay que hacer esto. Obligatoriamente, ¿eh? Esto puede ser una biblioteca. Y conseguir Bookworm sería como la hostia, ¿sabes? Vale, pues nada. No es una biblioteca. Podría haber sido. Si hay roca marcada, lo siento, ¿eh? Si nos pasamos esto rápido, hacemos un Gridier con The Lost, ¿vale? No, lo he movido. Joder, está para el otro lado, la habitación secreta. La... La del tesoro. Fuck you. ¿Cuánto haces, Tim? Me la suda, tío. Vámonos. Joder, qué más suerte. Un Sucubo. Ah, no. Esto es Incubus. Hostia, ¿qué coño hacía Incubus? ¿Qué hacía Incubus? Lo he cogido pensando que era Sucubus. Esto lo desbloqueamos el otro día. No recuerdo que hacía Incubus, ¿eh? Acabo de perder tres corazones, chaval. No me pasa nada. Estamos muy bien. Tenemos bastante tiempo todavía. Joder, que no hay llave, tío. Dame una llave, anda. Grande, coño. Pide y se te dará. Ay, que había otra llave. Saco de monedas. Pide y se te dará, bebé. ¿Buena píldora? Retrovision. ¿Qué guardas aquí? El mapa, tío. El mapa hay que llevárselo, ¿eh? Por favor, monedas. Hijo de satán. El mapa sería súper worth llevárselo. Bueno, tampoco tan worth. Porque tengo de satán para los siguientes pisos. Bueno, para uno de los siguientes pisos. Ah, que Incubus lanza... ¿Lanzatec X? ¿Lo estáis viendo, el Incubus? Imitan mis lágrimas. Pa-pa-pen, pa-pa-pen, pa-pa. Vale, me lleva la Polaroid. Uy, la satánica me la voy a llevar. Me llevo la Polaroid, básicamente, porque me da... Me puede dar un escudo. Creo que cuando te recibías daño, creo. Voy a tirar de sand para el siguiente nivel, ¿vale? Baterías. Ahora me vendrían muy bien... ¡Joder! Me vendrían muy bien unas batteries. Y sacar unos corazón todos facheritos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! Turn Photo... Esto me da un corazón de alma. No, me da dos corazones de alma Pensaba que fui con corazón rojo Por dos de alma Ah, Curse of the Lost en el último Me cago en mi santa puta madre Con perdón, eh No veo Por favor No quiero morir Me ha costado mucho esta run No quiero morir Vale, otro corazoncito Me viene muy bien Uf, una batería, gracias Cuatro minutos para matar el corazon La left hand no me interesa Uf Batteries, gracias Vale, voy bien, eh Ok, tengo que encontrar el puñetero camino Desafío no me interesa Estos enemigos son un coñazo, tío Pero que flipas, eh Tres minutos Esto está muy bien Podemos envenenar Hijo de Perkins Vale, está muerto Está muerto, está muerto Vámonos de aquí Vámonos ya Que estrés, tío Get out jail Free card Logro desbloqueado, además No lo tenía Nunca lo había hecho Que estrés Madre del amor, hermoso Que desafío tan horrible Hacemos otro Onan's streak Bright day Brains I rule Have a heart Pay to play Blue bomber A ver qué es este Blue bomber Are you sure You want me to die Ah, lol Que guapo Pero claro No puedo curarme Que chulo Este desafío Pero claro No puedo curarme Porque soy blue baby No puedo obtener Vida Vida roja Con pyromaniac Uy, qué chulo, ¿no? Vale, aquí ya puedo ir Más tranquilito Qué guapo está esto, tú Ahí va Ya me siento Ultrapoderoso La dinamita es uno De esos ítems Que no coges Nunca Pero nunca Hombre, si tienes la suerte De conseguir pyromaniac En el primer piso Y luego te la dan Dices, hostia Pues mira, combito Pero es algo Que no ocurre Nunca Qué bueno Burp Burp Infested Uh, tengo burp Vale, me la llevo ¿Puedo darme otra suerte Hacia arriba? Va a estar bien, ¿no? Otra suerte hacia arriba Sí, why not Uh, huyen de mí Me tienen miedo, ¿no? Hay que llegar hasta Satán Hay que matar a Satán, ¿eh? Qué divertido Está guapo este desafío, ¿eh? Está bastante chulo Bastante original, también La holy card no está mal Pero va a llevar Ey Blancar ahí con holy card Eso no No habría estado nada mal Bueno, si me sobra el dinero Por ahí Me lo hago Me lo llevo Cosa que no creo que vaya a ocurrir Vale Pues bien Pues bien, no me sobra el dinero Así que no me puedo llevar ninguna De las dos cosas Mierda Primer impacto que me como, ¿eh? Que eso ha sido tan guapo Eh, vida hacia arriba Vale, uno azul Abadón Abadón me da seis corazones negros A cambio de tres Wow Eso no quiero Las explosiones de esto Eh, ¿se ven afectadas por mis lágrimas? ¿O cómo va la wea? Por ejemplo Además tengo Super Mega este No sé cómo se llama Blast Mega, ¿no? O algo así O Super Blast No sé cómo se llama la bomba esta Que tengo Qué desafío tan guapo ¿Ves? Este sí me gusta El anterior Me quería cortar los cojones Con una cuchilla infectada además Pero bueno ¿Cómo me afecta? ¿Cómo? 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 ¿Ha explotado algo que me ha hecho efecto a mí? Falta daño, ¿no? Está graciosito y tal Pero aquí veo que falta daño Vale ¿Me lleva la Goat Head? Me la va a llevar Why not Why not, baby La Goat Head No me vendría mal Eh... La bomba de Bob La de Envenenar Me vendría muy Pero que muy bien, ¿eh? El Pelapatatas Voy a llevar full vida Vale, otra vida ahí Voy a darme full vida Joder, es que tengo que pegarme aquí Para poder hacerles daño Chicos Lo siento Lo siento No puedo ser lo mejor Mis panas Carbattery ¿Haría doble explosión? Sí, ¿no? Ahí va ¡Qué feo Big Horn! Voy a quitar definitivamente Este mod de mierda ¿Qué feo es? No me gusta nada ¿Eh? No me gusta nada ¿Qué feo? ¿Qué feo es este mod, tío? ¿Qué feo es este mod, tío? El Big Horn Lo voy a quitar Es el de los pedestales, ¿vale? Lo quitaré No me gusta nada Aparece más cartas Bueno ¿Por qué no? Ah, bueno Y creo que también nos afectaría Fast Bomb, ¿no? El poder tirar bombas Más rápido Spit down A ver ¿Te imaginas poder Poder hacer pum, 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 pum Con el Fast Bombs? Bueno, hay muchísimo, tío Mierda, el Kri No me fijé Falta daño, mis panas, ¿eh? Bombas Es cuanto menos jocoso Que me den bombas Eh, no tengo dinero ¡Coño! Espérate un momento Vale Bad luck Mala suerte ¿Dinero? No Voy a darme las cartas Pueden salir cosas mejores En ellas ¡Joder! Fuck Una monedita me vendría bien Para poder coger el corazón azul Que está arriba Eso me haría un poco feliz High priest Bobos Como la, tío De verdad Que eso ha sido tan chulo No tenían que tocarme Como soy malardo A ver Si muero en este desafío Da igual Porque ya el de Speed Y el que quería yo hacer Está hecho y soy feliz ¿Vale? Por haberlo completado ¡Pentagrama! Ah, cuerpo de Guppy Es que no quiero perder tanta vida Tío Perder tres corazones Que sí Que me dan Nueva vida Lo que tú quieras Pero Perder tanta vida No me hace mucha ilusión Cabeza de pescado Sale muy poco la cabeza de pescado Bastante poco Bueno, pero hay trinques Que aún no me ha salido nunca Por ejemplo Curved Horn No me ha salido Cancer Creo que me ha salido Una sola vez Cuánta bomba, chicos Está pasando Tanta bomba Que hay aquí Dos cofres normales No los quiero Gracias Muy rápido, eh También este En este mapa En este mapa En este desafío Convierte todo en bombas Porque me sale tantas Tantas bombas Y cosas de bombas Loco ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Get out of the jail Free card Vale Eso era el modelo De las cartas especiales Si no me equivoco Puedo pirarme A las habitaciones Si me da la gana, eh Voy a llevarme Get out of the jail Por ejemplo Aquí no me gusta Esa habitación Me piro, ¿sabes? No hay detención secreta Qué raro Hay el pie ya Ah, que el pie no me hace nada Es verdad ¿What? Soy inmune a las explosiones Vale Vale Pero si soy inmune A las explosiones Qué raro, ¿no? Uff Daga del sacrificio Pero claro Me voy a quedar sin vida Tío Daga del sacrificio Bebé Bombas Uff No estaba nada mal Esa daga Sacrificio al dagger No sé si llegaremos Con vida Porque ahora Empezaremos a recibir Uno de vida entero, eh Por golpe ¿Qué me ha dado? ¿Qué se supone que me ha dado? Había creep en el suelo Quizá Vale El war está bien Vale, hacia abajo Eso no tiene que haberme dado, tío Salt Uff Uff Nos vamos al putísimo pozo, ¿no? Mis panas ¿Qué hay aquí? Tenía la esperanza de que hubiera un corazón o algo Ah, mierda Tenía la esperanza de que hubiera algún corazón o algo, tío Nada En fin Desafío de speed Que era lo que me importaba de verdad Ya está completo Uno de los más difíciles del juego A mi parecer Hemos tenido muchísima suerte con tech x Ya Bueno, habrá que terminar todos los demás Curset también es horrible En el que todas las habitaciones son Puertas de pinchos Es jodido Y Solar System creo que también es horrible Cut your tongue también Brains también Bueno, hay muchísimos desafíos Asquerosísimos Espero que os haya gustado, chicos Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.